El primer partido de la temporada 2024-2025 de la Primera Nacional Femenina está previsto para el próximo 12 de octubre, cuando el Ferial Plaza tendrá que viajar a las Islas Afortunadas para medirse a la Aridane. Y aunque queda más de un mes, el equipo que este año dirigirá a Soledad Merino ya está en marcha, ya que las Moradas iniciaron su pretemporada alternando el Polideportivo San José y el Palacio Multiusos. Un curso en el que Soledad Merino toma las riendas del equipo con Elena Gutmann como segunda, Juan Ortuño repite como preparador físico y Javier Sánchez como físico. Ale Ratea y Pilar Fernández serán los delegados del equipo. La plantilla está actualmente compuesta por Lucía Moya, Alejandra Benito, Natalia Moya, Julia Salamanca, Sandra Sanz, María Salamanca, Lucía Rodríguez y Andrea Santos. Hay que añadir los dos fichajes que son Patricia Cusco y Cristina Vela. A falta de un último fichaje, una base, el Ferial Plaza Guadalajara Vásquez luchará por mantenerse en los puestos de privilegios de la Primera Nacional 2024-2025.